El panorama general El panorama general La Argentina nacional Ahora, usted no lo votó porque no pudo votarlo, ¿no? No, no voté Pero si hubiera votado, ¿a quién? ¿Por qué no hubiera hecho? Bueno, por principio tenemos un partido nacional Que es el Partido Popular para la Reconstrucción de Breido Bay ¿Y en la segunda vuelta? En la segunda vuelta es a Kirchner ¿Le gusta Kirchner? Me gusta porque hay varias características que lo definen Primero que es un hombre de la Patagonia Eso es lo que aspira al imperialismo angloamericano De pagar la deuda externa con los territorios del paralelo 40 para abajo Entonces es significativo que él sea gallina Segundo, tiene una excelente mujer Y yo que vengo de un matriarcado Sé lo que significa la mujer Vivo en un matriarcado ¿Por qué? Dice por su mujer Por mi señora Hoy cumplen años de casado, ¿no? Hoy cumplimos 43 años de casado Está acá la mujer, señoría, ¿no? Y dice que vive en un matriarcado Sí, ella es la reina de la casa ¿Sus compañeros de armas se van a...? No, no, pero mi caso es así Entonces la señora, que es una señora muy firme Es algo más importante Y tercero, él ha realizado una gestión exitosa como gobernador Y cuarto, tiene el aval y la fuerza de la provincia de Buenos Aires No, 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 no